Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que ver esta niña todo? Coge pela, y pega, pero te coge pela, y pega Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita Te quiero besar, con lindos ojitos, con lindos ojitos, en los cachetitos No te me pongas durando, niña, que te tengo ganas Yo te quiero mucho, te quiero mapuchear Y esto aparte de ser para ti, mi reina, es un homenaje a Luis Rosario, el pionero